así se trabaja en el campo en donde todo se le abre la tierra el mismo modo tenemos las plantas y así se abre el labrado es una técnica de muchos años que después de todo el arado nos trajeron los españoles y están listos para preparando el terreno para sembrar sus fechas especiales su diferente luna entonces en el mismo modo podemos ver a la señora que saca la leche de las vacas tenemos a su perro fiel el toc está la leche si miren la señora que está ahí exactamente este pecito supongo que porque está bien enojado la sacan así entonces vamos a ver las vacas aquí está el ternero y la yunta está muy bien y así también podemos recorrer estos varios espacios en donde se tiene que labrar las 10 están listos y preparados como pueden ver esta es la vida en el campo algo único que poca gente ya lo vive mucha gente ya migró al urbano entonces quedan pocos quedan pocos ahí está un bonito ternero creo que se me ajustó ahí está aquí está la otra vaca de colores así mismo vamos a enfocar caballito aquí de todos es una mini granja ahí van señor ahí está lo logrado la tierra está muy bien entonces el tema es lo que podemos demostrar una vida en el campo con unas hermosas montañas mirenlo 200 arbustos de eucalipto un lindo cielo un sol brillante entonces ahí está el manso ahí está el piche es una montaña mítica en donde lo podemos ver ahí está muchos muchos metros de altura sobre el nivel del mar entonces así quedamos con este video muchísimas gracias y excelente los que han visto esta es la vida en el campo ya está es la vida en el campo Gracias.